Algunos han acostumbrado al lacito amarillo, a que salga alguien. Esto sería impensable en países como Alemania, como Francia, como Estados Unidos, como cualquier país que tenga un mínimo de aprecio por su propio país. No podría salir efectivamente el máximo representante del Estado en una región de ese país diciendo que el Estado es torturador y que el Estado tiene presos políticos, porque eso es lo que significa el lacito amarillo, salir delante de miles de representantes de 200 países del mundo que han asistido al Mobile World Congress para decir que España es un Estado carcelero y represor, etcétera, etcétera, que esto es lo que ha dicho. Y que un señor que es prófugo, que está huido de la justicia, le encantaría estar ahí para darles la bienvenida personalmente, pero que no puede por las circunstancias. Eso por un lado. Entonces, que Torre esté ahí doctrinando, pues me parece evidentemente lamentable. Y yo como español digo, pero vamos a ver, ¿por qué tiene que salir este señor a insultar y a mentir delante de todas estas personas en un escenario internacional? Y sale este señor mintiendo impunemente y ya nos parece algo normal. Luego, bueno, lo de Podemos, me ha hecho gracia, ¿no? Arcaico, que lo diga un comunista. Llamar arcaico a... Es que él ves a manos... Es muy arcaico. Y te lo dice, bueno, pues la avanzadilla del progresismo que es el comunismo, ¿no? La cosa más rancia y la cosa más apolillada y la doctrina más absolutamente asesina. Podemos no es comunista, ¿eh? Pues ya verás qué es. Aparte de hecha vista... Bueno, eso dicen ellos, pero el comunismo es centralismo. Estos son todo lo contrario. Pero bueno, ya no vamos a entrar en el debatio de siempre. Ideológicamente... Bueno, es que aquí con comunismo se soluciona todo. Bueno, a ver, ideológicamente dudo que hayan leído absolutamente nada del comunismo y no saben absolutamente nada. Pero bueno, hombre, que sus tesis son totalitarias y estatalistas, pues eso no cabe duda, ¿no? Entonces, que esta señora vaya diciendo, por ahí, que el besa mano se sale arcaico. No, vamos a ver, hay una cosa que se llama la tradición y las tradiciones son sanas, las tradiciones son interesantes y forman parte de la historia de un país. A esta gente todo lo que no les gusta les sabe a rancio, cuando no se dan cuenta de que los rancios son ellos. Y aparte se va a mostrar el 28 de abril con el batacazo que se van a dar, ¿no? Y luego simplemente un detalle que también a lo mejor ha pasado desapercibido, ¿no? Cuando han dicho que Ada, Colau y Torra no recibieron en el stand de Cataluña a su majestad el rey, yo me planteo, digo, ¿y por qué tiene que haber un stand de Cataluña? Y alguno dirá, bueno, ¿por qué se celebra en Cataluña? Bueno, pues no, se celebra en España y Cataluña es una región muy querida de España, pero con que haya un stand de España debería ser suficiente. Es decir, no hay que remarcar, no, esto es en Cataluña, ¿no? O sea, de nuevo ese provincianismo absoluto, ¿no?